Vengo conmigo y voy a hacer curso de español. ¿Estáis haciendo conmigo español? De la UBA. De la UBA. Sí, tiene una extensión. La UBA, la universidad, tiene una extensión que es el Rojas, que está por Corrientes, Avenida Corrientes, para el lado de allá. Hay un edificio grande del Centro Cultural Rojas acá. Sí, el Centro Cultural de la UBA. ¿Sí? Yo no sé. Es una extensión de la UBA, ¿sí? Ah, sí, pero sí estamos haciendo básico, elemental. Lo que pasa es que los cursos en el Rojas no son gratuitos y en la UBA sí. En la UBA son pagos. Estamos pagando. Bueno, pero tenés cosas gratis también. Tenés mezclado, digamos. No, en la UBA estamos pagando. ¿Cuántos te están cobrando? 8.000.